La Nubra Sanfue Sala, André Landero, Senso Piña, y la Ronda Bogotá, Sonora Dinamita Electro Boys, proyectando el entorno sonidero Electro Boys La Nubra Sanfue Sala, André Landero, Senso Piña, y la Ronda Bogotá Sonora Dinamita, André Landero, Senso Piña, y la Ronda Bogotá Sonora Dinamita, André Landero, y hasta allá Salomayor, Machu y Domínguez ¿Cómo dice? Sanfue Sala, la cumplea Sanfue Sala, Caracela, Ravalera Casamarca, no lo ganan de los deportes, los hombres Vamos a bailarle El Jory, 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 Jory Los Petras, el Ben, la voz, el juego de la sangre y el rico Vamos a bailarle El Vente Se grabó con la santa de Jesús Caínando a toda la banda El Panteliza, Guadalajas Toda la banda que está presente El Juan, el Fielo El Chucky, Valentina El Coche La Cumbia Sanfue Sala Centra, Jory, Fabiana Y bailar pa' la Reine Soberana El Jory, Valentina DeLetina, Badachole, La Pana, Festora, Ramadera Con la música de Maraza Qiyo de Fresca De Fresca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!